Música Que tal amigos, esta vez tengo unos minutos para hablar con ustedes en este hermoso lugar Y quería hablar sobre un tema súper importante Que me habían preguntado también hace un tiempo y que he estado pensando mucho Y es, ¿qué es lo que nos limita y no nos permite crecer como guitarristas de grupos de alabanza o de grupos musicales? Sí, y tengo algunas cosas que quiero contarte y todo esto después de la intro Número uno, yo creo que como guitarristas tenemos que aprender a ser versátiles Y muchas veces los errores que cometemos es pensar que la guitarra solamente tiene los 12 trastes más agudos Y no los 12 trastes más graves Y ahí a veces esa desesperación por estar tocando solo arriba, solo arriba Arreglos, cosas agudas, las líneas melódicas Y no tenemos una gran base rítmica No sabemos acordes, no sabemos armonía Y no podemos enriquecer las canciones porque no utilizamos eso Ese es uno de los más graves errores Recomendación número uno No te estreses, la guitarra tiene muchos trastes Aprende a tocar acordes y a llenar armónicamente las canciones Otra cosa que no nos permite crecer es La competencia desmedida que a veces hay entre los mismos guitarristas de un solo grupo O de un equipo Y es porque no nos damos cuenta que como la palabra dice es un equipo Y que todos estamos ahí para jugar un papel muy importante La humildad es la que te ayuda a crecer Saber que todos están empujando hacia un mismo objetivo Y que no hay razón para competir La humildad te hace crecer Pero en cambio el orgullo siempre te lleva hacia atrás Los músicos que escuchan a los otros Que saben oír Que saben dar de su tiempo Que saben aconsejar Pero que también reciben Y escuchan Esos son los que más crecen Así que aprende a ser humilde Aprende a formar parte de un equipo Así como hay los equipos de fútbol Que llegan a los campeonatos mundiales Porque trabajan bien Como un equipo Lo mismo hacemos nosotros No por nosotros No porque la gente nos vea a nosotros No para que la gente nos aplauda a nosotros Acuérdate de esto La música es una herramienta para lograr un objetivo No es el objetivo El objetivo es otro Y tú usas tu música para llegar al corazón de la gente Algo que no nos permite crecer Es el no estudiar A veces tocamos las mismas canciones No es todo el tiempo Pero no estudiamos No estudiamos No estudiamos armonía No estudiamos ritmo No estudiamos con un metrónomo Y es muy difícil Una cosa que se te puede hacer es que Gita No sabes llevar el tiempo con un metrónomo No es música Tienes que aprender a llevar el tiempo A mi me ha costado mucho Mucho, mucho, mucho Y por eso siempre en mis tiempos de práctica Uso metrónomo Porque sé que es una de las A veces debilidades que he tenido Y siempre trato de mejorar Poniendo un metrónomo Para no perder el tiempo Otra cosa que hago es estudiar Estudiar acordes En diferentes posiciones Viendo desde la más grave La nota más grave Hasta la más acuda Por todo El mástil de la guitarra Y así voy estudiando Los acordes Posiciones Acordes de séptima Y todo lo que voy a estudiar En armonía Ahora hay miles de recursos Pero lo que sí te puedo decir Es que Si tú no te preparas Va a haber alguien Que se prepare mucho mejor que tú No puedes dejar de estudiar No puedes dejar de preparar Tienes que hacerlo con excelencia Lo que tienes es un don Y ese don Tienes que sacar provecho Haciendo las cosas con excelencia Un error que creo que es El más importante de todos Es no prepararte No prepararte para cuando tú vas a servir O cuando tú vas a A ministrar Y es no prepararte Leyendo la palabra Y buscando Buscando a Dios Buscando un versículo Que te ayude En ese tiempo de administración Acuérdate Acuérdate Que Tu instrumento No es la guitarra Tú eres un instrumento Y lo que tú eres Es lo que vas a dar a la gente Nadie puede dar de lo que no tiene Y si tú no te llenas Si tú no te llenas ¿Cómo? La verdad Tú no te llenas Para ese día No vas a poder dar nada Así que Lo mejor que puedes hacer Es tomarte un tiempo Para leer La Biblia Para orar Para buscar a Dios Y dejar que Él te muestre El por qué estás haciendo Lo que estás haciendo Acuérdate que en sus manos Eres una flecha poderosa Que cumple un propósito Así que no te desconectes De la fuente Es como querer Utilizar un celular Sin cargar Llega un punto En que ya no puede funcionar Y no sirve de nada Si no se carga Lo mismo te pasa a ti Si tú no te cargas con Dios No sirve de nada Preparar las cosas técnicamente Es muy importante Tener preparadas tus canciones Tener preparados tus sonidos Con anterioridad No improvisar en ese momento Los sonidos No improvisar con el instrumento Sino tener todo cuadrado Tómate por lo menos Unos 30 minutos Del día anterior Para tener preparadas Las cosas técnicas Probar cables Probar tu instrumento Cambiar de cuerda Si es que es necesario Ver que los pedales funcionen O si estás una pedalera Escoger un buen sonido Tener bien calibrado Tu amplificador Todas esas cosas técnicas Son muy importantes Y eso no se hace El mismo día Se hace por lo menos Un día antes Para eso son las pruebas De sonido Para que tú En esas pruebas de sonido Puedas ver Cómo está funcionando todo Y estés listo Si tú lo estás preparado Técnicamente Lo que va a suceder Es que ese momento Vas a estar pensando En otra cosa Y esa molestia Se te va a notar En el rostro Y la gente va a ver eso Y la gente No tiene la culpa De que las cosas técnicas No te estén funcionando bien Así que debes Preveerlo Con anterioridad Y llegar a ese momento Lo más listo Que tú puedas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!